Yeah, que andamos reglando estilo Tú no quieres esto, too much heat, mucho brillo Como faraones en el Nilo Tú no quieres esto, too much heat, mucho brillo Como faraones en el Nilo No puedes con mi brillo, brillo, brillo Te cega mi brillo, brillo, brillo No paro, siempre sigo Brillo, brillo No puedes con mi brillo No te gusta mi brillo, yeah, hey Tanto brillo que sin lentes no puedo salir Dices que me viste, yo nunca te vi Los rines del carro, más de 50 mil Capi prende los motores, vámonos pa' Guayaquil El estilo es de mal, no lo trates de seguir Pego duro como Chávez cuando me encuentro en el ring Este juego lo controlo, me conocen como el king Trago el flow Mufasa y ese trono es para mí Hey Tú no quieres esto, too much heat, mucho brillo Como faraones en el Nilo Tú no quieres esto, too much heat, mucho brillo Como faraones en el Nilo, no puedes con mi brillo Brillo, brillo, te cega mi brillo Brillo, brillo, no paro, siempre sigo Brillo, brillo, no puedes con mi brillo No te gusta mi brillo, yeah, hey No es por humillar, mijo lo mío es brillar Ni alcazoco parar, si le buscas te vas a estampar Nunca me agüité, siempre lo busqué La llave encontré, les gané, desbloqueé otro nivel Yeah, en el meñique un canario, turbo la cayen 50 sombras en mi armario, más duro que grey En México dicen que soy su solo, Luis mi rey Pero la meta es su culo, como el de Cañé Metele sabor, oye cómo va Es el flow que salió de la esquina Así es aquí, no puedes dudar Mi gente se jala si quiere escalar México tiene brillo, brillo, brillo Colombia tiene brillo, brillo, brillo Puerto Rico tiene brillo, brillo, brillo DR tiene brillo, España tiene brillo Mi gente tiene brillo, 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 hey Brillo, 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 hey Brillo, 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 hey Yeah, yeah, yeah Aquí no sobra el flow Si no tienes te presto No le haces que no me pagues Max Gallo, Ricky Reina, el faraón, yeah